Líderes y la Asociación de Transportadores de Servicio Público del Distrito de Barranco Bermeja están convocando para este jueves a las 6 de la mañana en el Parque Camilo Torres por el reclamo de la tarifa del peaje La Lizama, ya que se considera como una de las más altas del país. Doris Medina, representante legal de la Asociación de Transportadores de Servicio Público del Distrito de Barranco Bermeja, expresó que se sienten inconformes frente a esta tarifa, ya que no los han tenido en cuenta para prestar el servicio en el puerto petrolero. Hacemos un llamado a la comunidad para que se sumen a esta movilización, para que hagan respetar sus derechos. La Asociación de Transportadores del Servicio Público Especial, hacemos parte de esto, apoyamos la lucha, apoyamos de verdad el respeto por la dignidad. No podemos seguir permitiendo que el gobierno nacional no siga atropellando nuestros bolsillos. Un llamado de verdad a toda la comunidad de Barranco Bermeja y a todos los corregimientos y a todos los alrededores afectados. Igualmente, líderes comunales del sector aledaños al peaje de la Lizama reclaman por el alto costo al momento de movilizarse por este sector. Barranco Bermeja, nunca es tarde para movilizarnos. Llegó el momento para salir a las calles a expresar nuestro inconformismo contra este peaje de la infamia que nos han puesto en la Lizama. Son más de 13.700 pesos, que sumados con los otros que tendremos que pagar un total de 6, será casi 80.000 pesos los vehículos pequeños. Por eso, los invitamos a una gran jornada de movilización a partir del día jueves a las 6 de la mañana en el ASD Copas, donde nos movilizaremos en contra de este peaje. Como representante del gremio camionero, invitamos a todos los compañeros y a todas las asociaciones de los siguientes corregimientos, El Centro, La Fortuna, Patio Bonito, Sabané Torres, Especial Barranca Bermeja, a convocar una marcha y una protesta sobre el no pago del peaje. Se espera que esta movilización se pueda llevar a cabo con total responsabilidad para no generar aglomeraciones y poder movilizarse de manera pacífica en el distrito de Barranca Bermeja.